Amigos, ayer les estaba enseñando unos hongos que habían salido en el tronco de este acuario. Es una emimicena láctea, confirmando, porque creo que dije emicena. Miren, ya fructificaron mucho más, ayer solo estaban cerrados y acá de este lado ya salieron otros. Vean, esto le va a encantar alumar a la bióloga, en serio, bueno ya que es fanática a los hongos, o sea, ayer me encantan también los hongos, pero no tanto como a ellos, creo que ella es la fanática número uno de estas bellezas. Vean, probablemente el tronco traía esporas, al entrar en contacto con el agua fructificaron, o sea, por así decirlo, germinaron, que no es el término correcto, empezaron a nacer el micelio, que es básicamente el hongo, y aparecieron estos, los honguitos, llamados los cuerpos fructíferos, que es un tipo de vacilumiceto, no es tóxico, pero no se puede considerar para alimento, porque no tiene mucha carne. Y este salió en este tronco, es un tronco conocido como manzanita, vean, un acuario plantado, ahí se alcanzamos a verlo mejor así, ahí salió, esta es la parte sumergida, esa es la parte emergida, y ahí están saliendo más, fíjense, o sea, qué belleza, la verdad es tan hermosísimo. Crecen las hojas muertas, y demás, pero vean. Comenta si de verdad están increíbles, y da like, comparte, o comenta si a ti te ha pasado en algún acuario plantado que tenga ese tipo de hongos, es genial. Y vaya, que ahorita estamos en temporada de hongos, espero a ver si vamos a salir un día a mostrarles unos hongos que vamos encontrando por la calle. Así que, nos vemos para el próximo, amigos. Pues comenta, no te olvides comentar, y etiqueta la lumbar a la bióloga para que vea las bellezas que también nosotros encontramos en el Simple Trainer, simplemente en el trabajo. Hasta luego, nos vemos amigos. A mi biólogos, nos vemos.